Desde la Coordinación de Diversidad de Tuluá se adelantan importantes procesos con esta población en CNS Noticias, conocimos cómo avanza el cambio de cedulación. Desde la Secretaría de Bienestar Social se cuenta con la Coordinación de Diversidad Sexual, en donde se adelanta el acompañamiento de atención en salud mental a esta población y a sus familias, al igual que jornadas de recreación con los menores en la zona centro de Tuluá. En este momento hemos venido trabajando con diferentes miembros de la comunidad, estamos enfocados en llegar a aquellos padres, jóvenes, empezar a tocarles un poco qué es la diversidad, cómo entender esa diversidad. Estuvimos realizando un trabajo muy interesante con el acompañamiento de la doctora Olga Yulia Arango, psicóloga de la Secretaría de Bienestar Social, con ella estuvimos realizando un trabajo en el pabellón de carnes con los niños de la galería. Estuvimos trabajando en un tema de pintura y hemos venido realizando diferentes actividades, también en una institución educativa privada del municipio, mostrándole un poco qué es la diversidad. Desde la Administración Municipal también se continúa con el cambio de cedulación para la población transexual de Tuluá, con un asesoramiento en temas legales de forma gratuita. Contarles que el tema de cedulación, se hace el proceso de jornada de identificación para el primer semestre, aproximadamente aspiramos la próxima semana sacar la tercera y cuarta jornada de identificación. No queremos que se nos quede nadie por fuera, porque ya para el mes de octubre y noviembre se estarán entregando las cédulas de este año. Aspiramos que este año sean beneficiados aproximadamente entre 10 y 12 personas. En cuanto al tema de la cedulación, es de recordar que la persona no tiene que pagar, no hay un costo por realizar el trámite para el cambio del tema del nombre de su cedulación. Lo que sí es que él tiene que tener una voluntad para asistir a unas charlas, para asistir a un acompañamiento que se realiza por parte de la Secretaría de Bienestar. Y ese vendría siendo como el compromiso del joven. De resto, el joven no va a pagar nada por el trámite. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.